En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este día tan caluroso que nos ha regalado el Señor en este verano que estamos ya viviendo. Vamos a darle gracias por todos los dones que hemos recibido, el calor también, el buen tiempo. No hace mucho estábamos recluidos en casa y todos anhelábamos salir a pasear, poder tomar el sol. Ahora que lo tenemos quizás en exceso, pues tenemos que valorarlo también, poder pasear, poder recibir los rayos del sol que tanto bien nos hacen. Como siempre, guardamos un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas, dándole gracias por todos los dones que nos ha concedido. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por la tierra desde los pueblos. Al desemparcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos al decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Les pida la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, traídmelos. Mandó a la gente que se recostaran en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras, comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, la multiplicación de los panes y los peces, ha solido siempre interpretarse con relación a la Eucaristía. Es un símbolo que nos remite a la Eucaristía. Sin embargo, yo creo que esa interpretación que es plausible y que es buena, es una interpretación que se queda demasiado corta. Primero porque cuando Cristo instituye la Eucaristía no lo hace de forma simbólica. En la Eucaristía está la presencia real de Jesús. Lo primero que me sorprende de este Evangelio es como Cristo tiene lo que en baloncesto se denomina cintura. ¿Y qué significa cintura? Que es capaz de cambiar de planes. En el que yo me he preparado, por eso le he dicho al padre Rolando que ese no era el Evangelio, en el que yo me he preparado, no decía nada de que Juan había muerto y que después el Señor pues va en barca. Decía simplemente que el Señor salía en barca y se quería ir con sus discípulos a descansar. Y después continúa el mismo Evangelio que acabáis de escuchar. Pues el Señor quiere marcharse con sus discípulos, con los íntimos, pero se sorprende porque la gente que sabe dónde va le sigue. Y entonces él, en lugar de enfadarse o en lugar de despedir a la gente, lo que hace es cambiar de planes. Porque dice el Evangelio, siente lástima. Cuando uno siente lástima es porque ve la realidad del otro, pero no sólo ve la realidad del otro, sino que se pone en el lugar del otro. En el Evangelio en el que Cristo explica cómo tenemos que tratar al prójimo, el Evangelio del buen samaritano, en él Cristo pone dos ejemplos de dos personas que pasan al lado del que han apaleado, han visto el mal que le han hecho, pero no se sienten llamados a socorrerle. Tú puedes ver el mal, puedes ver a una persona necesitada, pero puedes no sentirte llamado a ayudarle. ¿Por qué? Porque piensas que tienes otras obligaciones y que ese problema no es tu problema, o porque piensas que esa persona se lo ha ganado y que le está bien empleado y tú no haces nada. Cristo no hace eso. Jesús ve la realidad y siente compasión porque se pone en el lugar del que sufre. Y esa es la primera enseñanza del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Cristo siente compasión de nosotros porque se pone en nuestro lugar, porque asume como propios nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros miedos. Por eso se ofrece a Dios Padre para salvarnos. Por lo tanto yo en mi vida, como seguidor de Cristo, tengo que ver a los demás y ponerme en el lugar de ellos. No puede ser que vea a una persona que está pasándolo mal o sufriendo en mi casa, en el trabajo, con mis amigos y que eche la vista a otro lado, como hizo el Levita o como hizo el sacerdote judío, que dieron una vuelta en torno al que habían apaleado y se marcharon porque tenían mucha prisa y muchas cosas que hacer. Cristo tiene cintura. Cristo cambia sus planes porque se pone en el lugar del que sufre, porque siente misericordia y compasión del que está solo ante los problemas, del que no tiene luz para saber qué camino tiene que seguir. Cristo se pone a la altura del que sufre, siente con el que sufre, asume como propio los problemas de los demás. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. La segunda enseñanza. El Señor cuenta con los discípulos. Les dice, dales vosotros de comer. Porque ellos le dicen, maestro, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, no hay panes ni comida para tanta gente. ¿Qué vamos a hacer aquí en descampado? Mándales a su casa, que vayan ellos a buscarse sustento. Y Cristo les dice, ¿qué tenéis? Cinco panes y dos peces. Haced que la gente se recueste. Dales vosotros de comer. Nosotros tenemos el pan y los peces de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pedirá a nosotros el Señor? Como miembros que somos de la iglesia, hemos recibido el tesoro de la fe. Y como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, cada uno en función de su vocación particular. El Papa como Papa, los obispos como obispos, los sacerdotes como ministros del Señor, los laicos como laicos. Tenemos que colaborar con Dios en la obra de la salvación. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo damos nosotros de comer a esta sociedad tan secularizada que en muchos casos no quiere escucharnos? Viviendo las tres virtudes cardinales. La fe, la esperanza y la caridad. Primera virtud, la fe. Si yo me comporto en mi familia, en mi trabajo, como una persona que tiene fe. Es decir, que confía en Dios. Que cuando tiene problemas, sabe ante quién acudir para pedir, o para dar gracias, o para interceder. Porque Dios es mi Señor y creo en Él. Yo no hablo de un Dios lejano que no se hace historia de los hombres. Hablo de un Dios cercano que se hace porque se pone en mis zapatos, porque asume mis problemas. Se hace hombre para salvarme. Yo tengo fe y he puesto mi fe y mi esperanza en un Dios que ama, que actúa. En un Dios que siente con el que sufre. Y que por lo tanto, mi fe no está basada en un Dios que no hace nada por los seres humanos. En un Dios que no se mancha ni se ensucia. Nosotros creemos en un Dios que se involucra en la historia de los hombres. Por lo tanto, mi fe me sostiene en los momentos difíciles. No me quita los problemas, pero me da fuerza y esperanza. Si tu fe te sostiene, también ayudará a sostener a los demás. Si cuando tú tienes problemas, vienes a rezar, te pones en manos del Señor y encuentras fortaleza en él, esperanza en él, lo mismo tienes que hacer cuando otro que está a tu lado sufre y a lo mejor no tiene fe. Pero tú sí tienes fe. Tu fe la tienes que compartir. Tu manera de vivir, la esperanza que tú tienes, tiene que servir como luz que ilumina a esa persona que a lo mejor no tiene fe, pero sufre y necesita tu fe, tu esperanza, tu caridad. Por lo tanto, en primer lugar, la fe. Si vives como una persona de fe, que cuando tiene problemas acude a Cristo a encontrar en el consuelo, eso iluminará a los que están a tu lado. Si vives como una persona que porque tiene fe intenta hacer el bien y evitar el mal, eso iluminará al que está a tu lado. Si vives como una persona que porque tiene fe lucha por vivir de su fe y ser fiel a su fe, eso iluminará al que pasa por tu vida. Segunda virtud, la esperanza. La esperanza que me dice que ante mis pecados personales hay un Dios que me perdona, que nada nos podrá separar del amor de Dios, como decía la segunda lectura, ni la muerte ni la aflicción, ni siquiera el pecado. Si pides perdón, el Señor te perdona. Ante tus caídas, porque confías en Dios tienes esperanza. Te confiesas, porque crees en el poder de la gracia. Y eso ilumina al que pasa a tu lado, porque no bajas los brazos, no caes en la desesperanza. Ante tus debilidades personales, te levantas nuevamente, porque pones tu vida en manos del Señor. Eso es esperanza, confiar en Dios. Y ante los problemas de la sociedad, ante la muerte de nuestros seres queridos, nos tenemos que comportar como personas que sabemos que la muerte no es el final, sino que es la puerta que da acceso a la vida eterna. Ante los golpes de la vida, me refugio en el Señor. Eso me consuela, aumenta mi esperanza, me ayuda a tener, por tanto, certeza de que la muerte no es el final, que no estoy solo, porque Dios me sostiene y sale en ayuda del que sufre y está necesitado. Vivir, por tanto, la esperanza. Tercera virtud cardinal, la caridad. Y la caridad normalmente suele ser malentendida. Malentendida porque la reducimos a las obras de ayudar a los necesitados, dando dinero para ayudar a los pobres, colaborando con bancos de alimentos, ayudando a una persona que no tiene trabajo. La caridad es mucho más amplia. Implica eso, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al que está enfermo en casa. Pero también implica la caridad iluminar. Porque un padre y una madre aman a sus hijos, les enseñan a distinguir el bien del mal. Porque un padre y una madre aman a sus hijos, les corrigen. No les dejan crecer como salvajes. Porque les quieres, intentas educarles para que tengan una recta conciencia. El día de mañana, cuando se emancipen, harán lo que crean conveniente, pero si tienen una recta conciencia, cuando se hayan equivocado, podrán reconocer sus errores. Si viven en la tiniebla, en la oscuridad del relativismo, no podrán distinguir el bien del mal. Por eso la caridad implica dar de comer al hambriento y de beber al sediento, pero también implica iluminar el corazón de las personas. Ayudarles a distinguir el bien del mal. Porque dijo Cristo que la verdad, y sólo la verdad, nos hace libres. Y por lo tanto nosotros, como miembros que somos de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, tenemos que defender la verdad. La verdad natural. Aquella que nace de las leyes que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando nos creó. Y la verdad revelada. Por una parte, evitar hacer el mal. Por otra parte, hacer todo el bien que esté en mi mano. Luchar por defender la vida desde su inicio, desde la concepción, hasta su término natural, que es la muerte natural de la persona. Luchar por defender la familia natural constituida por el hombre y la mujer. Luchar por defender los derechos de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones, porque para eso son sus padres. Y no el Estado puede intentar quitar a los padres ese derecho. No, es un derecho de los padres. Defendamos, por tanto, con caridad, la luz de la verdad que ilumina a las personas. Demos de comer al que sufre, pero también demos la luz de la verdad al que vive en la tiniebla. Y desgraciadamente, en nuestra sociedad, el relativismo moral campa a sus anchas. De esta manera, queridos amigos, daremos de comer a los que pasan a nuestro lado. Daremos de comer con nuestra fe. Daremos de comer con nuestra esperanza. Daremos de comer con también nuestra caridad, que ayuda al que no tiene comida, pero también ilumina al que anda en la oscuridad. Que el Señor se sirva de nosotros para colaborar con Él en la obra de la salvación. Que Él nos ayude. Nos ponemos todos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las escrituras. Y subió al cielo. Y está asentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en quien tenemos puesta nuestra esperanza. Pedimos por la Iglesia para que sea lámpara encendida en medio de la tiniebla. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren. Enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que más sufren esta pandemia. Los difuntos y los enfermos y sus familias. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre. Salve, Regina, Mater Misericordia, vida dulce, este es nuestra sangre. A que clamamos de su respirete, a que suspiramos. Dios, 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 Dios Amén. Amén.